Saludos de nuevo por acá en mi canal la cocina de clari hoy le preparo papas al limón aquí tenemos los ingredientes papas yo utilicé de las papas que son un poco amarillita pero usted puede utilizar de una que hay blanca o de la roja y para seguir con los ingredientes tengo orégano entero tengo paprika tengo caldo de pollo en polvo tengo cilantro ajo en pasta sal molida aceite de oliva y limón la papa ya están lavadita es bueno la papa de primero lavarla así en esta forma cuando usted le esté lavando la primera lavada así luego que bote el agua o entonces otro poco de agua limpia y con un cepillito de cocina le hace así luego bote esa agua y vuelve la última lavada y le prime un limón con agua para desinfectarla luego le ocurre que fue lo que yo hice ya quedan así entonces ahora vamos a proceder a partirla en dos para ponerlo hervir ya yo tengo agua aquí le voy a echar una cucharada de sal molida después que la pasta en dos todas las papas son muy nutritivas se pueden utilizar en diferentes platos sigo partiendo que queden así mismo tapaditas con mucha agua yo la voy a poner a hervir no la puedo dejar coser mucho que me queden crocantes continuo continuo y fin ahora procedo a echarle la sal eché una cucharada y media la voy a poner a hervir y enciendo el fuego la pongo a hervir que no se me dé barato sino que quede crocante ahora vamos a ver cómo han procedido la pasta ya está entonces paramos el fuego ahora voy a proceder a retirarla del agua en lo que se refresca un poco le voy a echar un poco de aceite al sartén para que se vaya calentando un poco solamente un poco solamente un poco solamente así recuérdense no dejarla ablandar mucho que queden crocantes para que cuando estén en proceso de la preparación no se le deshaga voy a proceder a escurrirla un poco por acá no importa a veces salgan las oligadas al sartén se le calienta un poco le va a dar el fuego rica papitas ya casi terminamos de retirarla ya retiramos y ahora voy a proceder a echar la papa en el salteña con el fuego bajo a que cojan un poquitito de color ya van cogiendo su colorcito ahí atrás a veces si la papa es tan pequeña bueno pues la dejamos entera no hay problema voy a bajar un poquito con un poco de color le di ya después de la saque del agua le di 5 minutos para que vaya cogiendo un colorcito y mire como el color va quedando lo muestro ahora mire esta cogiendo un colorcito entonces le voy a echar el agua en pasta y lo muevo un poco le bajo el fuego para que no se queme me lo he hecho un chin del jugo de limón un poquito no para asegurar que la van a picarnos entonces voy a echar un poquito de orégano yo utilicé orégano entero aquí en la papa necesitamos orégano no que esté tan en polvo un poquitito mire de esta forma así da un sabor riquísimo aquí tengo el caldo de polvo un poco también y la paprika pero un poquito también no mucho y seguimos bien entonces vamos a echar el proceso de limón y la de fuego en el fuego raro después que echamos el ajo tenemos que tener el fuego bajo para que todos los sabores se concentren ahora procedemos echarle un poco de la ralladura de limón que no llegue a la parte blanca porque la parte blanca no le va a dar más sabor para la comida otro poquito procedo ahora procedo ahora el jugo del mismo limón para echarle el jugo también del limón que es que es radiante que no se dependicie de nada ahí está ahí está un poco el olorcito así al limón le va subiendo porque agregamos la papa que pueda absorber un poco de jugo ahora le voy a echar un poquito de cilantro picadito y esa papita si usted la acompaña con unos huevitos revueltos puede ir a mi canal al video como hacer huevos revueltos para acompañar el papa y bueno entonces ahora procedemos a mover un poco para que no se nos deshidrate el cilantro y ya hemos terminado espero que si le gustó le de dedito arriba sabe que me ayuda mucho mucho y comparta nos vemos en la próxima